Un oficial y 30 suboficiales son los que estarán al resguardo de Ciudad Nueva, en Tacna, ante el pedido expreso de la población en el camino para fortalecer la presencia de las fuerzas del orden en una zona con más de 8.000 habitantes. Motocicletas y hasta patrullas estarán a disposición para las rondas en la vía pública. Todos juntos, por un solo objetivo, mejorar la seguridad ciudadana a través de esta nueva comisaría, la que en el futuro va a ser una comisaría y que en este momento, y como lo dijimos, el 28 de agosto, iba a ser en el menor tiempo posible, iba a estar operativa para ustedes. A la ceremonia de inauguración llegó la secretaria general del Ministerio del Interior, que recordó a las autoridades locales que también pueden invertir en la Policía Nacional para reforzar la logística. Hemos aprobado, o se han aprobado, dos herramientas legales muy potentes para los alcaldes y los gobernadores regionales. Se trata de dos decretos legislativos. Uno que faculta a sus gobiernos a invertir y potenciar la capacidad operativa de la Policía Nacional y el otro que autoriza a que se usen los recursos del canon y sobre canon para la seguridad ciudadana. Esta zona se encuentra cerca a la frontera con Chile, por lo que su reforzamiento busca hacerle frente a Lampa y tener una reacción más rápida ante alguna emergencia.